Hola mis amigos como están, en esta ocasión, hablaremos, sobre como Aurelio Casillas, mata a Ricardo Almenar, tendiéndole una trampa, y esto, lo veremos, en el capitulo 74, veremos, que la felina, luego de ser liberada de la cárcel, gracias a las influencias de Aurelio Casillas, y con ayuda de Diana Ahumada, y Marcela, veremos que Aurelio y la felina, pondrán en marcha nuevamente, su plan, para matar a Ricardo Almenar, así que veremos, que Aurelio, le dirá a la felina, que coquetee, nuevamente a Almenar, para hacerlo caer en sus encantos, a lo que la felina, no le será muy difícil, así que la felina, llamará a Almenar, y le dirá, que se reúnan, entonces Almenar, confiado como es, iría a reunirse con la felina, la felina usaría sus encantos, para engañarlo, y se acuerdan cuando Mónica entregó al cabo, con Aurelio, bueno así mero, la felina entregaría a Almenar, y Aurelio, aparecería al frente de este, con sus hombres, y Almenar, estaría desconcertado, y Aurelio le diría, gracias felina, Almenar diría, ya me parecía raro todo esto, así que Almenar, le diría a Aurelio, que solucionen sus broncas de una vez, Aurelio le dirá a Simón, y entonces, Aurelio le diría a sus hombres que lo amarren como un puerco, entonces Aurelio le diría a Almenar, ahora todos tus negocios, toda tu gente, me van a pertenecer a mi, como la baseball compa, Almenar estaría enojado, y Aurelio le diría, ahora el cabo, se queda sin su socio número uno, y bueno, me la debías hijo de la fregada, ya que me pusiste ese bombazo en la iglesia, entonces Aurelio con su pistola, mataría a Almenar por sapo y traidor, y así amigos, sería la muerte de Ricardo Almenar, díganme en los comentarios, que les parecerá este suceso, así que bueno, hasta aquí todos los spoilers, filtrados de lo que se vendrá en la serie, así que estos capítulos que se vienen amigos, van a estar bastante interesantes como siempre, ustedes que creen que sucederá con todo esto amigos, háganmelo saber en los comentarios, así que no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierdan ninguna nueva información como esta, y las que salgan, y los resúmenes de los capítulos completos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga, saludos.